Buenos amigos, bienvenidos a un capítulo más con la leyenda de Randy West Partido que se viene ante Zambia Contra Zambia entonces en el Wembley Stadium De lateral izquierdo Lateral Por la banda zurda vamos Check Come on West Over here No Titima Bueno, en teoría tenemos que llegar a la línea de fondo y tirar centros, eh Sin cala Cala va Uy, ese está ahí porque Debe ser un problema del parche de pesadita, ¿verdad? Para el que yo sepa, el 20, Henry No es de Zambia, pero bueno Sin cala It's just a game Muy bien Randy Over here Para Carrol Para Carrol Carrol Uy, que linda que era Tratamos de asegurar, pero no sale Métete Métete, métete Uy Diez minutos La primera Para Inglaterra Chichi Clava Bien Randy Dale De Leysol 19 De Leysol 19 Vamométela Excelente, muchachos Que... Que jugada que nos mandamos, ah Carrol Con el 15 después de una jugada Aza de Randy West 1-0 Inglaterra Y en primera persona hicimos esa Bueno, en tercera persona Excelente 1-0 Inglaterra A los 14 minutos Con pase de West Karol Vamos, vamos, métete Karol Randy West Me quedo el rebote Vuelve acá Me quedo el rebote Gracias 19 minutos Karol 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 Fuera salió eso O no Falta Sun Tzu Bien West Con Karol No Nos habíamos puesto a pensar Pensamos mal Chansa Chansa Come on Come on Amistoso Amistoso Internacional Vamos Vamos West El rebote El rebote El rebote Welbeck Que golazo muchachos El 11 Welcome Después de Un centro de Karol Después de un tiro de West Que le iba el rebote a Karol Así fue Así fue Sun Tzu 34 minutos 2 a 0 Chansa Bien West Voy atrás Volve atrás Welbeck Welbeck Que no puede 37 38 No No Henry Run West Vamos, vamos A cubrir nuestra posición mejor Se va a terminar el primer tiempo Esperamos despacharnos un Un gol en el segundo tiempo A ver si es que podemos Una terra zambia Zincala Zunzu Lungo Lungo Nuestra Kavala O Kalava Vamos Randy En B No pudimos salir un 2 ahí 51 minutos Come on, come on, come on Vamos Bien, bien, bien 56 Come on Sin Kavala No lo vamos Al corner Dos que se le tiraban a West Rodwell por Morrison 4-4-2 4-4-2 Uy, palo, palito Es que no fue gol El 21 vuelve Así teníamos una asistencia Ja Vamos, amigos Vamos, amigos Kavala Kavala Mal el tiro Bueno, metimos el cuerpo Corta, corta Sin cada 67 Bien, bien, bien Vamos, vuelve Que bien que se la pusimos No, no, muy abajo Le pegamos al balón 70 minutos Sin de terror Zambia Cero Nunca jugamos de lateral izquierdo Podemos darnos el lujo Que quitamos Calaba Salimos Atrás, atrás, atrás Come on, Jack No, que paso ahí Se nos fue la pelota de Wilshire 76 minutos Qué mal tiro, muchachos Lleva la repetición Onda, 78 Sextima Uy, como nos perdimos ese gol Increíble, muchachos Increíble Fue palo Y después arquero Pensamos dos veces Eso fue lo que pasó La cuestión es que pensamos Eso fue No hay que pensar 80 minutos Falta de West Y le enrostran a West Todo lo que Todo lo que ha marcado Todo lo que ha pegado Bueno Parece que No se nos va a dar a hoy What the fuck, Randy No, 87 No, 87 Y aquí se terminó esto No pudimos marcar el tercer gol Ante Zambia No llegaron casi casi nunca Un 8.5 Entonces Randy West Nunca jugamos de laterales izquierdos 19 a 25 pases Y bueno A punto de marcar el 3 a 0 Pero fue palo Un día de descanso Nos bajamos del avión No Nos cambiamos de De lugar nomás Estamos dentro De la misma isla Partido número 9 Ante el Manchester City Un día de descanso Como está la fatiga Vamos bien Tenemos ganas de jugar No hay fatiga O casi nada No Bueno Los invito entonces A este partido Aunque se nos viene Contra nuestro Ex club Premier League Jornada número 9 Contra el Manchester City Hasta mañana Chau chau Amigo Si te gustó el video Suscríbete Dale me gusta Agrígalo a favoritos Y da tu opinión En los comentarios Eso ayuda mucho Y recuerda Que tú eres el que le da vida A este canal No olvides visitar también Las redes sociales Y canales amigos Linkeados en la descripción Chau